Música Para prepararnos para esta convocatoria, lo que primero se hizo fue revisar todos los términos y condiciones que en esta se plantearon, además de revisar los trabajos previos que se han presentado a esta convocatoria de Ideópolis. A la hora de salir, la convocatoria solamente fue cuestión de aplicar, ya hemos trabajado hace algunos años, entonces teníamos el material para aplicar. El año pasado teníamos que proponer nuestro proyecto de grado, el cual mostraríamos que no sea este año, y nos pusimos esa meta de hacer un buen proyecto para poder participar en Ideópolis. Esta idea surge a partir de la necesidad de tener una mayor conexión con la comunidad. Se presentaron hechos que dejaron en visto cómo a pesar de tener un mundo tan interconectado, a pesar de eso no nos conocemos entre nosotros. Esta idea nace ya hace unos años, gracias a una excursión que hice por la costa caribe colombiana, en donde estando en estos lugares me enfrento sobre una problemática enorme, y es la contaminación por el mal uso del plástico. Queríamos hacer algo nuevo, entonces se nos vino la idea de crear algo que tuviera que ver con el Huila, entonces dijimos, bueno, hagamos algo que tenga que ver con los lugares turísticos. La experiencia en Ideópolis fue fantástica, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los otros finalistas y compartir nuestras ideas, de mirar otro mundo con otra perspectiva. Creo que es una experiencia muy enriquecedora, ya que también nos obliga a nosotros a cómo nosotros sintetizar nuestros conocimientos para darle solución a cualquier problema que se nos presente. Lo que nos tocó exponer, uff, ese día teníamos un nervio. No pude hablar y le tocó hablar a mi compañero, que mi compañero también estaba muerto, los nervios, pero pues lo hicimos y vimos lo mejor de nosotros. Mi experiencia al pasar por Ideópolis fue la mejor. Realmente conocer personas de este ámbito y proyectos de este mismo ámbito fue genial. Excelente ser juzgado por personas que realmente conocen y saben del tema. Aparte de conocer este gran círculo social, el aporte más significativo fue el premio, que en definitiva es un logro más para Guadua y para el medio ambiente en general. Esperamos que con estos recursos lo que haga es recortarnos el tiempo para progresar más. Los aportes de este concurso son demasiados, ya que nos obligan básicamente a tener un compromiso más arraigado con nuestra comunidad del que ya existía, de que nos obliga a nosotros a hacernos responsables de los nuevos retos que se vienen, porque es obligación de nosotros como jóvenes poder mejorar el futuro que se nos presenta. Un aporte muy grande para nosotros, porque nos probamos nosotros mismos y nos deja el gran aporte de que a pesar de las adversidades con la dedicación y entrega, pues podemos llegar a la meta. Se lo recomendaría porque es una oportunidad muy grande, es una oportunidad muy buena y además de eso, incentiva a los jóvenes para que no estemos en otras cosas y en otros lugares que no aportan nada bueno en nuestras vidas. A los que quieran acceder es que simplemente luchen por sus sueños, si tienen una idea, si hay una problemática y creen tener la solución, pues no persistir, no desistir, siempre persistir. Es como la base de todo. Realmente lo único que lo detiene a uno aquí, o lo único que lo tiene a uno en pie aquí, es la fuerza, la perseverancia de creer que todas las cosas son posibles, de soñar un poco más allá. Y bueno, tratar de dar un bien para todos. Por supuesto que sí, creo que es la oportunidad perfecta para cumplir ideas que van en pro de la comunidad, para edificar y construir el futuro que todos soñamos. Yopolis 2020, ¡conéctate con tu comunidad! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video